Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y esa palomía de...? ¿Cómo tú das la mano? Con la mano. No, el hombre da la mano con fuerza. Ven, dámela. ¿Cómo es con fuerza? Así, con fuerza. Con un macho que yo quiero, que tú me das tanto así. No, porque tú eres el macho, tú tienes que dámela a mí. No, porque hay que tener delicadeza, la mujer. ¿Oye, delicadeza? Claro. Yo quiero que me rompan cuando me lo hagas. Bueno, pero cuando te hagas... Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Ashley Gomez, un placer. Igual. Dime, ¿a qué te dedicas? Yo? Yo soy DJ, me gusta tocar los platos. Tú ves que eres cariñosa. ¿Te gustan los muchachos? Sí. Mira, yo ando buscando dos... Yo ando buscando una que me cuide a los míos para los pares. Dale, yo te los cuido. La verdad. Saben que tú me compenses eso. Desde que yo llegue borracho. Hola. José Luis. Un placer, Ashley. Sí. No es mi tipo. Me gusta mi mujer con cabillacot. Hola. Hola. Un placer, José Luis. Mi cuerpo. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, trabajaba de camarera. Sí. Pero la gente me cae mal y renuncié. Es un lío hablar con gente, en verdad. Sí. Eso es o... que necesitaría un hombre o un hombre. ¿Cuántos años tienes? 20. 20. Sí. ¿Y tú? 22. Ah, un bebé. Un bebé, claro. Con mi lápiz. ¿Y a qué te dedicas ahora? Bueno, estoy en una página para vender ropa de todo tipo de marcas, etc. ¿Y tú? Yo trabajo para el gobierno. Ah. Descríbete en tres palabras. Vale. ¿Qué te digo? Soy una persona sentimental. Romántica. Sí. Muy. Sí. Me quiero... Una bandida que estoy jugando. Una bandida que estoy jugando. Muy buena. Es romántica. Una pregunta. El tema del dinero. ¿Es tan importante para ti? Es necesario, pero todo se trata de tener un plan, una visión. Ah, bueno. No. Eso debe ser tu primera prioridad. ¿Tú has pensado tener hijos? Sí. ¿Cuántos? Tres o cuatro. De verdad, yo te veo. O sea, y creo que si tú y yo tendríamos un hijo, sería un tigre como de 6'5". Y lo ponemos a jugar baquetbol y saliendo de la pobreza. En pie. Sí. Tú eres muy bonita. Gracias. Yo vine aquí a conocer gente. Conozco un poco de ti, pero por esa razón voy a seguir conociendo. Muchas gracias. Sí. Tú y yo no hemos visto anteriormente. Eso mismo. Oye, yo tengo un calor. Yo me estoy a jugar, de verdad que sí. Eh, una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Ok. Eso era en el principio. Oye, que yo tengo un calor que ya yo estoy. Hola. Ahora sí. Hola, un placer. Un placer. ¿Eres celoso? Sí. Sí. Una de ellas. Política, deportes, ciencias, negocios, de todo. ¿Aportamos la misma rama? Ajá. ¿Te gustan las salidas de noche? Discoteca, restaurantes. Eh, sí. Pero el asunto de la discoteca lo he descartado. O sea, a veces nunca me ha gustado, en verdad. ¿Pero no te limitarías? No, va. Si te gusta, yo voy a tu terreno, claro que sí. ¿Qué te parece? Me encanta. Entonces, ¿dónde tú vives? Yo soy de Luperón, de Puerto Plata. Mira, llegué aquí fue para conocerte. Gracias a Dios que Puerto Plata y no para que veas de Santo Domingo. Está muy lejos esa gente para allá. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy emprendedora. Pues que emprendedora, ¿en qué parte? En maquillaje. ¿Te gusta mucho el pañete? Pero déjame terminar, vamos a ver qué. ¿Qué? ¿Cuál es tu motivación en la vida? ¿Mi motivación? Dale pari en pari. Eso era una motivación, mire. ¡Esa es distracción! Descríbete en tres palabras. Una persona motivada, muy trabajadora y energética. ¿Y cuál es tu plan para el futuro? ¿Cómo tú te ves en cinco años? En cinco años yo me veo sin trabajar. ¿Sin trabajar entonces? Porque ella iba a producir dinero. Ah, o sea, pero explícate mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y esa palombia? ¿Cómo tú das la mano? Con la mano. No, el hombre da la mano con fuerza. Ven, dámela. Con fuerza. Así, con fuerza. Con un macho que yo quiero. Que tú me vas dando así. No, porque tú eres el macho, tú tienes que dármela a mí. No, porque hay que tener delicadeza a la mujer. ¿Oye, delicadeza? Claro. Yo creo que me rompan cuando me lo hagan. Bueno, pero cuando te rompan… ¡Oh! 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 Lo estamos haciendo. ¡Oh! ¡Oh! La mujer se le come con los ojos primero. No, no es con los ojos, pero es que tú pusiste de temática… No, tú pusiste de cosas a la mala. Ya, ya. Mi trabajo y por lo tanto siempre estoy organizando cualquier tipo de evento. Red flags. Red flags. Sí. Tú sabes que los dominicanos tenemos como la ilusión de que vemos la gente que son como blancos y dicen como que no son de aquí. Sí. Es verdad, yo no soy de aquí. ¿De dónde tú eres? Yo soy mitad Suiza, pero mitad dominicano. ¿Tú hablas alemán? Bueno, hablo cinco idiomas. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál es? Alemán, Suizo, francés, inglés… Hochdeutsch… Ja, aber es nicht das Gleiche. Du kannst Deutsch sprechen. Ja, ich spreche Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. Ich kann ein bisschen, aber ich kann… Du kannst. Du kannst. Vamos a seguir en español. ¿Cuál es tu mayor motivación en la vida? Motivación. Yo vivo para tratar de ser feliz. Claro. La felicidad es para ti lo primordial. Sí. Antes que dinero. Tú necesitas dinero para conseguir tu sueño. Para alcanzarla, claro que sí. ¿Irías a una cita para un arte de museo? Vamos a decir conmigo. Sí, se puede. ¿Te gusta el arte? Sí. Esto. 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 ¿A qué te dedicas? Yo actualmente estoy estudiando. Sí. Qué bien. ¿Con cuáles palabras te...? ¿Para que no me elimine a mí? Pero yo esto es así. ¿Cuáles son tus hobbies? Yo disfruto ver películas. Hanguear con los banners. Que un día vamos… ¿Vas a salir? Sí. De vez en cuando. He estado medio irregular. Intimamente, pero no. Sí. ¿Tú estudias? Sí. ¿Y tú? En la universidad. O sea, ¿en qué carrera estás? Ingeniería civil. Es bueno. Yo, contabilidad. ¿Tú cómo disfrutas tu tiempo libre? Con amigos, yendo al gimnasio. Y normal chiquiera en mi casa. ¿Te elimina? No te pasa, no. Me siento bien. Hablame contigo. Ok. ¿Cuáles son tus planes a futuro? A futuro. Yo quisiera tener un negocio. Llegar al punto que yo no tenga la necesidad de ir a este negocio. Que esté produciendo, yo andando. Ok. ¿Qué edad tienes? ¿Y tú qué planes tienes? Eh, lograr todas mis metas que tengo. Poder viajar a muchos países. Y vivir estable. ¿Y en qué universidad tú vas? No estoy en la universidad. No. Ok. Ok. Solamente es eso. Si tú fueras a regalarme algo, ¿qué tú me regalarías? ¿Flores o un vibrador? Un vibrador. Ah, está bien. No me gustan los rubios. ¿Y por qué tú lo pones para yo? Eh, no, yo te pongo en el mismo medio porque me pongo de ventaja. No, tú no sabes. Ah, sí. Hola. Hola, corazón. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué fue, mamá? Porque tú te ves que eres boltero y no me gustan los tigres bolteros. ¿Eh? ¿Y yo sé qué? Boltero. No me gustan los tigres bolteros. No me gustan los tigres bolteros, pero dale ahí. Dale para la próxima. Yo te voy a contar una canción y tú la vas a seguir. Ok. Yo siempre te he fundido con mi placa. El peine de la que lo que se le saca. ¡Eh! ¡Eh! Es mentira. ¡Eh! No, solo solo morenita. Yo no soy rubio. ¿Qué te gustaría en tu tiempo libre? Estar con mi hija. Mira, yo realmente quiero poner un punto como que tu cabello está muy lindo. Me lo corté realmente porque tenía problemas en el crecimiento y estaba muy débil. No, pero realmente está pila de lindo. Porque yo recuerdo que mi hermano una vez se lo cortó así. Chiquitico. Y a ella le quedaba como que medio sicario. Pero a ti te queda bien realmente. Ay, gracias. A mi me gusta como tú te quedas. Lo siento, no es nada personal, no es nada personal. Me ilusiono. Producción, producción. Producción, producción. Producción. Una flor. ¿Termina? ¿Cómo estás? Dijiste una flor. Una flor por una flor. Es que mira, yo soy agrónomo. Una flor por una rosa. Yo soy agrónomo y yo reconozco una flor cuando la veo. ¿Qué edad tienes? Mira, él me da vergüenza. Espérate. ¿Qué edad tienes? 21. Síguro. Ok. Hola. Hola. ¿Te gustan las rosas, mi amor? Me encantan. Estoy sintiendo un aroma. No me interesa, no son nuestras gañas, mi amor. Mi amor, ¿cuánto es tu humedad? 5 o 9. Así que me gusta que me den galletas. Mira, yo tengo un party. Voy a poner esto aquí. Tengo que irme ya. Entenar. Si tú quieres nos vamos. Ay, ¿qué te vas a hacer después de aquí? Ay, yo no tengo nada que hacer. Mira, tengo un party con mi mea. Nos vamos juntos si tú quieres. Ok. Continúa. ¿Con quién tú vives? Yo con mis padres. Perfecto. Sí. Menos dinero. ¿Qué te estudias? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy DJ. Ay, no, gracias papá. Ay, no lo pares. Ay, espérate. No lo pares, no lo pares. Tuve una mala experiencia. Mira, te voy a decir como ustedes. No todos somos iguales. Tú eres muy grande para mí. Dime, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te gusta hacer? Estar con mi familia. Y me gusta hacer el deporte. ¿Y a ti? Me gustan los abrazos, así como random. ¿Quieres uno? Sí. Gracias. ¿Qué te estoy estudiando? Ingeniería industrial. ¿Por qué no me preguntes? Yo maldigo el día que yo me levanté y yo dije, yo voy a ser ingeniera. ¿A quién? ¿A quién se le ocurre? Yo estudié arquitectura también. Yo sé qué se siente. ¿Y entonces tú te cambiaste? Yo me cambié. ¿Cómo? ¿Tú te consideras una persona empática? Sí, yo soy empático. Dame un ejemplo en donde tú utilizas la empatía. Si alguien necesita mi ayuda, yo siempre estoy ahí para ayudarle. Claro, que esté a mi disposición. Sé que voy a poder contar contigo como amigo. ¡Tú eres duro! ¡Tú eres duro! ¡Qué empático! Oye, ¿tú te habían dicho que tú eres muy lindo? Sí. Yo creo que tú eres precioso y que si tú tomaras un porte donde tú te pares más derecho, tú sí me dirías 6-1. Sí, pero que tú sabes qué es lo que pasa. Yo a ti te he visto. Tú le gustó un amigo mío. En el centro español te vi. Ay, Dios mío. ¿Pero a cuál amigo es? Yo no lo puedo decir. Hola, Emily. Hola. Mi 12-1. Aunque no lo creas. ¿Pero tomar a mi tipo? Ay Dios. Hola de nuevo. ¿Qué es lo que? Dime. Ahora sí. ¿Cuánto me eliminaste ahorita? No... No sé. No me subió, digamos. No me subió. No te gustan los políticos y no sabes cuánto gano. Seguro que gano demasiado. Es verdad. Sí, supuestamente. Lo que me anima. A mí no me importa lo que tú ganes. Te importa, pero te lo digo. Yo pago mis gastos. Pero te lo digo. Ok. Y yo también pago los míos. Bebe. Te amo. ¿Y a qué tú viniste para acariciar también? Ay... Dije a conocer personas. ¿A conocer? Ay, sí. Semi antisocial. Yo vine a relajar. Sí. Igual que yo, entonces. Sí. ¿Tú no escuchas la canción echada? Lo que empezó relajando un día se fue poniendo en serio. ¿En serio? Claro. ¿Por qué no? Ah, tú quieres fluir conmigo. Estamos fluyendo, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes algún apodo? Ay, no. Ah, sí. Georgie. Georgie. Ay, sí. Horrible. Pues, ¿por qué tú dices que es horrible? Te digo algo. No lo admití. Por eso yo te dije, dale, mi amor. Qué bella. Hermosa. Ya. No, vente. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Emily. Mira, mi amor. Yo tengo un party total. Tengo que hacer más contigo. ¿Es obligado? No, no obligado. Pero es que tú te debías, mi amor. ¿Y a qué tú te dedicas? Yo. Te voy a decir que yo dedico, pero tienes dos minutos. Tienes un minuto para poder hacer más. Yo soy DJ. DJ. Ay, pero los DJ tienen mala fama de que son mujeres. ¿Por qué? Eso es mentira, mami. Eso es mentira. Las mujeres que me enamoran... Mira, yo no dijiste... Pero tú me dijiste mami. No importa. Claro que sí. Sí. Oye, oye, qué tiguraje. Yo le pongo tres segundos que también... Yo tengo romo en el casco. Un tiguraje. No, mi amor. Los trabajadores... Yo me imagino con otro chin más. ¿Con un chin? Otro chin más en la discoteca. No, pues ya le pongo otro chin, mi amor. Ya... Y al otro día... ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta bailar. ¿Sabes bailar salsa? Sí, me encanta bailar salsa. Sí. No, pues está bien. ¿Y qué más? ¿Qué tú sabes bailar? Yo nada más sé bailar merengue, bachata, reggaeton... Oh, ¿tú bailas reggaeton? Sí. Y tampoco. Yo te puedo mostrar ahorita qué tú vas a hacer hoy. ¿Dormir? ¿Tú no tienes planes de estar aquí? No. ¿Y tú no quieres ir a un lugar? ¿A las 11 de la noche, muchachos? Puro está temprano. Lo dedico hasta la navidad hasta las 12. Tigurazo. Hola de nuevo. Hola. Dos veces, la tercera. Cuéntame de ti, ¿qué te gusta leer? ¿Te gusta bailar? Bailar un poco. Ah, tú bailas. Que tú bailas. Depende de lo que sea. ¿Cómo que lo que sea? Ahora mismo... Solo merengue. Oye, lo que sea y solo merengue. Sí. Depende de lo que sea. Ah. ¿Reggaeton? Sí. De nuevo. No hacemos acá. ¿Cómo vale? Sí. ¿A tu edad? ¿Tan seriosito que te voy? No, en serio no. Depende de cómo me criaron mis padres, porque yo vivo en un barrio. Ah, y cómo tú te llevas a tantos padres. Excelente. ¿Cuatro? Tú dices agradecer a la vencida. Eso dicen. Y dime, ¿qué tú te dedicas? Yo soy entrenadora, modelo. ¿Tengan que ver con fotos? Sí, todo eso, todo eso. Influencer, todo eso. Influencer. Y tu ayer te dedicas. ¿Cuántas seguidores tú tienes? ¡Beso! 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 Me parece un chico muy lindo, muy buena persona. No, no, escucha, antes de que tú digas cualquier cosa, espérate. Ey, ey, tráiganme el arma secreta, tráiganme el arma secreta. Tranquila. Me gusta que persistan. Ey, ¿qué tal? No sé si fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Y quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y que luego me levanten tus besos. Loca. Espera, espera, espera. Y esto es el destino. O sea, nosotros estamos destinados a estar juntos. Vale. Nicole. Oye, mi amor, no me digas que no. Y vamos juntando las almas. Oh. No, 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 no. Me dejé, coño. Me dejé, ya me maté. Cueñazo. Saluden a Titi, vamos a tirar una selfie, say cheese, la que ya le metí, entonces, me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Quine María, mi primera novia que se llamaba, tengo a una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, una de San Antonio que me quiere todavía, una dominicana, que es una dominicana que es uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón, la de Barcelona que viene en avión, que dice que mi, hey, está cabrón.